Los de Lopus Dei son ciudadanos como los demás y tienen derecho a pensar y a discurrir y actuar en la vida pública de su país libérrimamente como les dé la gana. Y nadie les pregunta en el Lopus Dei qué piensan de una cosa temporal, hacen lo que quieren, esto está claro. San José María Escrivá de Balaguer, fundador de Lopus Dei, se definía como un amante celoso de la libertad. Hacía hincapié en ideas madre que poseía en el corazón. Una de ellas que repetía con frecuencia era... En lo humanos dejo como herencia el amor a la libertad. San Pablo dice que Jesucristo, cosido con hierros al madero de la cruz, nos ha ganado la libertad de hijos suyos. Defendía la libertad porque es una condición imprescindible para amar. Y la vocación del hombre es el amor, ese amor que se manifiesta en el servicio. Yo trato de imitar a Jesucristo. Lo imitaremos mejor gracias a gentes como tú, que rezan y también tratan de imitarlo. Cada uno en su sitio. Porque el Señor ha querido que haya una movilización general de cristianos. Que en todos los ambientes, gentes de todas las edades, de todas las culturas, de todas las profesiones, no importa si sanos o enfermos, si solteros, si casados, si viudos, si satardotes, no importa. Una movilización de almas que le digan, aquí estamos. ¿Para qué? Para servir. En esos momentos en que nadie quiere servir, queremos servir a los demás. Consciente de que la diversidad de ciudadanos hace a la riqueza de una sociedad, fomentaba que cada uno desarrolle su propia personalidad. Cuando terminé el colegio, decidí estudiar Bellas Artes. Y esto era en el año 74, cuando San José María vino a la Argentina. Y encontré en él un verdadero artista, una persona con una amplitud de miras, un entusiasmo que se me contagió para la edad que yo tenía. Y desde entonces tengo esta herramienta que es la pintura, que me da la posibilidad de comunicar a los demás todo lo que tengo adentro, mi interioridad. Bailar es una de las expresiones de libertad más importantes, porque moverse, mostrar una sensación, un sentimiento con el cuerpo, que de eso se trata bailar, es fundamental para mí. En una entrevista en 1967, San José María comentaba que siempre había defendido la libertad de los laicos para que a la luz de los principios del Magisterio de la Iglesia tomaran decisiones concretas que cada uno juzgue más convenientes según sus convicciones personales y aptitudes humanas. Invitaba a custodiar esa libertad que le pertenece a cada persona, sabiendo respetar siempre a los demás. Nos interesa que cada ciudadano obre con libertad y haya ellos. Y después que se entiendan, que no se maltraten ni con la lengua. ¿Por qué no sabéis entender todos? Entendéos, queréos, pasad por encima de las cosas pequeñas, de las discusiones inútiles. Queréos que este país es muy grande. Ese respeto por cada uno procuraba vivirlo él en primer lugar, invitando a tener una actitud abierta al diálogo. Recibo a todo el mundo, con los brazos abiertos, porque es mi obligación, porque yo tengo que ser otro Cristo, porque soy sacerdote. Me gusta que el clero se limite, y no es poco, a su misión espiritual, con los brazos abiertos donde quepan todos. Los de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, los de atrás, todos, todos, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie. No podemos ser personas de partido. No podemos hablar de luchas. La lucha es anticristiana, de disputas. Nosotros hablamos de entendimientos. Nosotros hablamos de cambiar impresiones para llegar a un acuerdo. Pero de pelearse, de odiarse, no. Esta actitud de diálogo lleva a que cada persona elabore libremente sus propias opiniones sobre los diferentes aspectos de la vida social, cultural y política. Lo que más me ha abierto la mente es no estar atada ni a ideologías, ni a dogmatismos, a respetar a todos. Si tuviera que rescatar a alguien así que influyó mucho en mí, ha sido San José María, dándome esa apertura mental de respetar a todos y de, sobre todo, de aprender y de quererlos, más que nada. No me cansaré de repetir que una de las más evidentes características del Opus Dei es su amor a la libertad y a la comprensión. En lo humano quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. Yo recuerdo que el primer norteamericano que llegó a estudiar allá en Roma, en el colegio romano, Dick Riemann, acababa de participar en las elecciones en las que fue elegido John Kennedy como presidente y uno de los residentes que vivían, ya un poco mayor en Roma, le preguntó, Dick, ¿y votaste por John Kennedy? Inmediatamente San José María lo interrumpió y le dijo, Fernando, esa pregunta está de más. Aquí a nadie le interesa si Dick votó y por quién votó. Bueno, es una anécdota entre muchísimas que podría recordar, también de otros ámbitos, no solo políticos, en temas así de libertad personal, en los cuales San José María quería que respetáramos muy delicadamente la actuación personal de cada uno. Lo mismo de lo que yo, hay un montón de otra gente muy distinta a lo que pienso yo, y que con ellas nos llevamos magníficamente bien y las enseñanzas de San José María son tan buenas para uno como para el otro. Estaba convencido de que es muy positiva la diversidad de convicciones en la sociedad. Amor a todas las almas, convivencia, es un lugar de paz. Cada uno piensa lo que le da la gana en las cosas terrenas. Los demás le respetan. Eso mismo quiso para los fieles del Opus Dei, que son cristianos corrientes en medio del mundo, que procuran comunicar a todo tipo de personas el llamado universal a la santidad a través del trabajo cotidiano. Yo llevo 47 años en el Opus Dei y no he hablado nunca de política. Antes me cortaré la lengua, lo he dicho hace pocos días aquí en Buenos Aires una vez más, con los dientes la escupiré, lejos que hablar de otra cosa que no sea Dios. Pero tú puedes hablar de política con los tuyos como un ciudadano cualquiera, y aquel también, y el otro, y el que pasa por la calle. Yo no. Y os aconsejaré a todos que os respetéis, que conviváis, que vayáis por la misma cena tranquilos, esta es la frase que suelo emplear, que no os queráis mal, ¿eh? Si no, no sabéis los de la libertad, como decís. ¿Quién es?